Este viernes se introdujo de forma oficial ante la Asamblea Nacional el proyecto de reforma parcial a la Constitución, que a través de la modificación de más de 40 artículos establece una reforma profunda de los preceptos constitucionales para institucionalizar un modelo de concentración del poder bautizado eufemísticamente como democracia directa, entre otras cosas la reforma crea nuevas instancias constitucionales como los consejos territoriales, los consejos sectoriales, los gabinetes de familia y la alianza con el sector privado en un modelo político con un fuerte sesgo corporativista. La reforma además fortalece el papel del ejército y los militares en la vida nacional, permitiendo que los militares activos puedan ocupar cualquier cargo en la actividad civil, excepto los de elección popular. La propuesta elimina el doble candado que estableció la Constitución de 1995 sobre la reelección presidencial, con lo cual queda despejado el camino para la reelección indefinida y al mismo tiempo eleva a rango constitucional la concesión canalera otorgada al empresario chino Wang Jing, estableciendo que esta sólo se puede modificar con el 60% del voto de los diputados. Irónicamente la reforma incorpora a la Constitución la declaración universal sobre los derechos de la tierra y la naturaleza, que estaría siendo amenazada de muerte por este megaproyecto. En lo político, la reforma amplía a cinco años el periodo de los alcaldes y los consejos regionales, ratifique el concepto de listas cerradas para la inscripción de candidatos a cargos públicos y establece que los partidos son los dueños de los escaños parlamentarios. En el campo del poder judicial, la reforma introduce cambios profundos, entre ellos la creación de una ley de justicia constitucional, la incorporación del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial como un organismo de la Corte. La reforma también establece los nuevos límites territoriales de Nicaragua en concordancia con los fallos sobre límites con Honduras y Colombia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Esos son algunos de los cambios profundos que introduce esta reforma y para conocer cuál es su lógica política y jurídica y cuáles serían sus repercusiones, nos acompaña el doctor Gabriel Álvarez, catedrático y experto en derecho constitucional. Buenas noches, Gabriel. Gracias por acompañarnos. Desde la primera lectura que has logrado hacer de esta reforma, ¿cuál es su lógica política? Yo creo que su lógica es debilitar las instituciones que expresan los rasgos de la democracia representativa y experimentar, ¿no? Constitucionalizar estos consejos que vos señalabas, Carlos Fernando, los consejos territoriales, consejos sectoriales, gabinetes de familia para reposicionar, digamos así, redimensionar el tema de la democracia directa. Entonces, yo creo incluso desde este punto de vista que esta reforma debía haber sido objeto de una reforma total y no de una reforma parcial porque cambia. En una primera lectura, mi manera de ver las cosas, cambia el sistema global político nicaragüense y eso debe ser objeto del poder constituyente originario, debe ser objeto de la reforma total y no de la reforma parcial. ¿Por qué? Precisamente habrá que ver la potencialidad constitucional que se le otorga a estos consejos es amplísima, puede ser de cualquier manera. Ahora, ¿quién controla a estas supuestas instancias de participación directa que en muchos casos simplemente son expresiones del partido de gobierno encubiertas o disfrazadas a través de otras formas, como son estos llamados gabinetes de la familia? Es decir, una cosa es la participación directa, pero hay un principio democrático fundamental que es el control del poder, es la rendición de cuentas. ¿Cuál es la rendición de cuentas? ¿Tiene algo que ver con esta reforma? Fíjate que ahí hay un elemento que habría que llevarlo a la competencia normativa del poder ejecutivo del presidente que se amplía de manera importante con los decretos ejecutivos con fuerza de ley en materia administrativa. Ya los tenía en el 87, este tipo de decretos más los decretos en materia fiscal. Entonces, estos decretos administrativos con fuerza de ley son seguramente los instrumentos jurídicos que se van a utilizar para configurar las competencias, las atribuciones y la integración, la organización de estos sectores. ¿Qué significa ello? Que va a ser voluntad, competencia del presidente de la república determinar esto. Eso debilita el sistema de controles y de frenos y contrapesos que debería existir un Estado democrático, dada la enorme, repito, potencialidad que van a tener estos organismos. Sin embargo, yo creo que uno de los aspectos mejor logrados del proyecto de reforma es la posición del Poder Judicial. El Poder Judicial, desde mi punto de vista, en una primera aproximación se fortalece, efectivamente se constitucionaliza al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial. Se fortalece el derecho procesal, es muy importante, es un Estado de Derecho. El derecho a la tutela judicial efectiva que ha servido para proyectar todo un haz de derechos a la vez, digamos, en otros países, nosotros no lo teníamos plasmado y se derivaban del artículo 34. Ahora lo tenemos plasmado de manera literal. El Poder Judicial se debilita mucho y en general toda la institucionalidad con el tema de los militares. Yo creo que, así como en el Poder Judicial y en los derechos sobre todo procesales, creo que el proyecto es beneficioso para la Constitución, en la lógica de la regulación con los militares, hacemos un retroceso muy importante. Y en la parte del Poder Judicial, que si bien la formulación constitucional se moderniza y tiene avances muy importantes, hay otra pregunta de fondo que tiene que ver con el sustrato político de ese Poder Judicial. Es decir, estamos hablando de un Poder Judicial en Nicaragua, que al día de hoy es un Poder Judicial partidizado, ya ni siquiera expresión de lo que fue el pacto entre Alemán y Ortega, sino es un poder que tiene una sola cara, un solo rostro partidario. Efectivamente, yo estoy tratando de hacer unas primeras reflexiones sobre el texto normativo, sobre el proyecto normativo. Cualquier reforma va a ser infuncional o incluso perniciosa desde la lógica de un Estado democrático de derechos, si no existe de previo una voluntad política de realmente mejorar las falencias, las deficiencias de nuestro sistema político jurídico. Vamos al tema de los militares que mencionabas. Hay un capítulo entero relacionado con el tema de la defensa y el precepto, la exposición de motivos dice queremos fortalecer el papel del ejército en temas de defensa nacional. Hay algunas atribuciones nuevas, pero por el otro lado hay una extensión de esa intención al rol ya del individuo, del oficial del ejército, del militar activo para que pueda participar en muchas otras funciones que anteriormente según la constitución estaban impedidos. Todavía se mantiene un principio constitucional de que señala que no se deben militarizar las funciones civiles y por lo tanto yo creo que hay una cierta incoherencia o contradicción en esta situación. Podría admitirse lo que la constitución o el proyecto más bien de reforma señala de que cuando en aras de los intereses supremos de la nación se permita a un militar en ejercicio activo ocupar cargos del Estado del gobierno. Hombre, habría que definir como mínimo de manera taxativa cuáles son esas amplitudes y vagueadas del concepto interés supremo de la nación debería de definirse, debería de cerrarse, pero además debería establecerse límites temporales. No es posible dejarlo tan abierto porque incluso se elimina la prohibición de los militares activos a formar parte de los tribunales de justicia. Es decir, hay una lógica general que camina en la militarización del Estado y esto es muy problemático no sólo para los valores democráticos sino para la misma eficiencia de la administración pública. Los militares tienen en su superior jerárquico a un jefe muy directo. Ahí va a tener más o menos, va a haber una mixtura de los principios que rigen al militar activo en comisión de servicio en un cargo civil. Por lo tanto, no sólo es potencialmente atentatorio la lógica global del Estado democrático de derechos sino también potencialmente ineficiente dada la mixtura con la cual se van a tener que enfrentar estos militares. Ya no digamos, Carlos, quiero subrayarlo en los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia, los magistrados, van a poder ser no sólo civiles sino también militares. Es un contrasentido. La Constitución señala que los militares sólo pueden ser juzgados por los militares. En cambio, los civiles vamos eventualmente a ser juzgados ahora por militares si es que esto llegara a un militares. Excepto por los magistrados de la Corte Suprema que son electos. Son electos por la Asamblea Nacional, pero yo no haría una excepción desde esta lectura que dice porque eso significa que a la Asamblea Nacional le podrá llegar entre los miembros de las listas de candidatos, un coronel, un general, un capitán y ya no podrá sentirse impedida la Asamblea Nacional de designar a un militar. La reforma también tiene una voluntad expresa de constitucionalizar o de institucionalizar lo que hasta ahora ha venido siendo una práctica de las relaciones del gobierno con el sector privado, con las cámaras empresariales. Eso que se ha dado en llamar la alianza gobierno-sector privado que se expresa ya en una ley de cámaras, pero ahora se establece como principio constitucional. Incluso se habla de la creación de consejos de gobierno con participación de los empresarios. Esa es una de las partes más potencialmente, yo diría, atípicas para utilizar un primer término. Unido a la debilidad que sufre la Asamblea Nacional al dejar los escaños en poder de los partidos, la Asamblea Nacional va a haber profundizado su proceso de debilitamiento relativo en el contexto del Estado en general. Pero bueno, esta alianza yo creo que introduce conceptos que son los que han venido funcionando en la práctica, pero también deja abierta una potencialidad interpretativa que va mucho más allá de estos conceptos. Por ejemplo, en primer lugar no es con el sector empresarial. El proyecto habla claramente de los sectores sindicales, pues trabajadores empresarios y también habla de una responsabilidad compartida. Este concepto tiene un alcance jurídico muy claro en la doctrina. Es decir, el que toma decisiones es responsable. Si los empresarios o trabajadores van a integrar consejos sectoriales o territoriales con competencias directas y con responsabilidad compartida, significa que las responsabilidades civiles, penales eventualmente, patrimoniales, que ahora solo están reconducibles a funcionarios del Estado, van a ser reconducibles en alguna medida a los sectores empresariales que estén participando de esa manera de gestionar los asuntos públicos. Por lo tanto, ahí hay un alcance muy importante en términos jurídicos, económicos, políticos, etc. En términos de la tradición política, de la experiencia, de la evolución, de las formas de gobierno en otras sociedades, en Europa y en América Latina, aunque esto se quiere presentar como una innovación, no es necesariamente algo que se está inventando acá. Es decir, en otros regímenes políticos eso ha tenido expresiones que se dan en llamar como corporativismo, formas de expresión y de participación de los grupos empresariales, sindicales y otros en una función de gobierno que suele ser o que tiende a ser incluso más fuerte que la representatividad política directa de los que fueron electos en el Parlamento. Sí, y ese es el problema de fondo. El problema de fondo no es tanto sino que en la democracia quien toma las decisiones es el que tiene el sufragio del pueblo en su favor, el que goza del beneficio de la voluntad electoral. Un sistema corporativo con sesgos corporativos traslada este centro decisorio a individuos o sectores que no han pasado por el tamiz de la urna de la voluntad popular. Hay un discurso de democracia directa y al mismo tiempo hay una voluntad de centralización incluso anulando la potestad soberana del individuo de su participación directa en política. Hay una insistencia, por ejemplo, en las listas cerradas en los partidos políticos para que las personas puedan ser candidatos a cargos públicos y por otro lado hay un artículo específico que dice una vez que una persona es electa en la Asamblea Nacional pierde su escaño si toma una decisión política diferente. Sí, las listas cerradas se pueden criticar como de hecho se han criticado desde distintos puntos de vista, pero en sí mismas no son un elemento antidemocrático. Hay otros mecanismos más democráticos y que gozan de mayor consenso. Sin embargo, lo grave no es, creo yo, desde este punto de vista en sí, la lista cerrada, sino el hecho de desapoderar al individuo que es el pueblo, independientemente de que vaya en la lista cerrada, de la autonomía, de las posibilidades de hacer real el hecho de que el procedimiento legislativo sea deliberante, contradictorio y público, que es lo que le da su posición en el ordenamiento jurídico a la ley. Si los diputados no van a poder definitivamente discutir o decidir y votar en dirección de sus reflexiones y de su creencia, sino de una orden que le venga de una cabeza, no tiene ningún sentido tener 90 diputados, absolutamente. Y por otro lado, vuelvo a decir, debilita el rol que ya viene debilitándose en la Asamblea Nacional. Eso va a fortalecer de hecho estos consejos sectoriales, consejos territoriales y gabinetes de familia. Eso tiene muchos problemas y eso va a abrir problemas desde la esencia de las consideraciones doctrinarias del Estado de Derecho. Nicaragua es a partir de que se apruebe esta reforma una democracia, sigamosle llamando democracia. Yo en este momento no me siento en capacidad de decir este es un proyecto antidemocrático que demuele las instituciones. No, es un problema que tiene, es un proyecto que tiene una mixtura que yo creo que es necesario dar el tiempo suficiente para el debate y la reflexión que normalmente no da el gobierno. Vamos al tema de la reelección presidencial, que en la anterior elección estaba prohibida por la constitución, por un artículo que taxativamente dice no puede ser candidato a la presidencia aquel que hubiera ejercido el cargo en dos ocasiones o aquel que esté en el ejercicio del mismo. La Corte Suprema de Justicia dijo que ese artículo violaba los derechos humanos y que no era aplicable. Es decir, bajo esa mampara se produjo la reelección inconstitucional del presidente Ortega. Ahora, esos dos candados que estableció la reforma de 1995 desaparecieron, simplemente no están en el articulado. ¿Quiere decir eso que por las vías de hecho, al no estar impedida, la reelección es permitida de forma indefinida? Sin lugar a dudas. Categóricamente eso es lo que significa. En efecto, como recordás, la Corte Suprema en un proceso sumamente irregular, tanto desde el punto de vista formal, es decir, de cómo se integró la sala y luego la Corte Plena, como desde el punto de vista de la precariedad y debilidad de la argumentación jurídico-material, pues declaró inconstitucional y por lo tanto inaplicable el artículo 147. Esto ahora pasa por el procedimiento correcto. Es decir, lo que van a hacer ahora es lo que debieron de haber hecho hace cinco años para que el comandante Ortega fuese presidente conforme a la Constitución y no de una manera sumamente discutible como la hizo. Pero lo que se está diciendo ahora es que al no existir ninguna norma sobre eso, puede ser en el número de ocasiones candidato presidencial, además sin la exigencia de la doble vuelta. Ahora el presidente va a ser electo con la mayoría relativa de votos y con mayores potestades. Todo esto es un poquito a contrapelo. Un presidente que puede ser reelegido indefinidamente, que tiene menor legitimidad política porque baja el umbral mínimo de votos y con mayores potestades normativas. El canal interoceánico. Hace unas semanas, recuerdo en este mismo programa, en una entrevista vos decías que la ley del canal interoceánico obligaba a hacer una reforma constitucional. Hay un artículo que se refiere al canal que dice esto es un asunto de orden estratégico, el Estado está facultado para establecer un proyecto canalero y ese proyecto no puede ser modificado sin el 60% de los votos de los diputados. No dice el proyecto, la concesión otorgada a Wang Yin, pero se presume que de eso es de lo que está hablando. ¿Cómo se interpreta ese artículo? La Constitución no puede subsanar de manera retroactiva los vicios de inconstitucionalidad que tienen la ley 840 y el acuerdo marco. Eso es lo primero. Por lo tanto, si pretenden con esto limpiar, no es desde el punto de vista jurídico, técnico, correcto. Otro asunto es que el acuerdo marco efectivamente, como yo lo dije hace algunos días y vuelvo a recordar, dispone que las partes deben impulsar y aprobar las reformas constitucionales para hacer legalmente exigibles las atribuciones a las que se refiere en ese específico punto. Por ejemplo, el tema de que el canal va a establecer tributos. Efectivamente. Hay dos temas específicos. El tema de la renuncia a la inmunidad soberana del Banco Central y el tema de la potestad tributaria por parte de la comisión del canal. Eso no lo está resolviendo esta reforma. Eso no lo resuelve. Esta reforma resuelve dos cosas. Una realmente la resuelve que es el tema de que la ley 840 solo se puede reformar con el 60% de los votos. Eso lo decía la ley misma de manera inconstitucional. Y por lo tanto, ahí hay una inconstitucionalidad que se muta en constitucionalidad. ¿Es una garantía que el comandante Ortega le está dando al señor Juárez? Así es. Efectivamente. No existía. Era violatorio a la constitución. Y la otra es, siguiendo la lógica argumentativa que ya hay en la Corte Suprema de Justicia, es decir, una interpretación infantil, yo diría casi frívola de la constitución, creen que con el hecho de constitucionalizar que se va a otorgar una concesión canalera, eso haría suficiente sustento constitucional y permitiría decir que ese canal es legítimo, es constitucional, porque la constitución dice que se va a otorgar una concesión del canal, sea Juan Yin o sea Chico de los Palotes, no importa. En este caso fue Juan Yin. Eso, repito, es como mínimo frívolo. Porque el tema de la inconstitucionalidad no está en otorgar la concesión canalera. Es la forma en cómo se hizo. Es la forma en cómo se hizo y los contenidos, algunos de los contenidos que aparecen ahí. Así es que aunque la constitución diga que se puede otorgar una concesión para construir un canal interoceánico, de todas maneras hay que seguir midiendo, hay que seguir teniendo otros parámetros constitucionales para valorar la constitucionalidad o no de esta concesión concreta. Por ejemplo, si mañana la Corte vota esos recursos, como se presume ocurrirá por un mandato político, como ya lo adelantó la consulta que se hizo al presidente Ortega y al presidente de la Asamblea Nacional, ¿los nicaragüenses tendrían algún otro espacio, algún otro recurso para demandar este acto ilegal o esta violación a la constitución? Sí, por lo menos hay dos. Los recursos de amparo, cuando la comisión del canal, la autoridad del canal, haga aplicaciones concretas ya en la ejecución del proyecto del canal, ahí va a abrirse una nueva vía procesal y también quedaría abierta la vía internacional por violación de ejercicio de derechos políticos, por ejemplo, eventualmente derecho económico, incluso posiblemente también en términos de integración regional. Es decir, también ante la Corte Centroamericana. Mencionaste el amparo. ¿Cómo queda la ley de amparo con esta nueva ley de justicia constitucional? Yo creo que queda mejor. Yo creo que los cambios que propone esta reforma sistematizan con una mejor dogmática y técnica jurídica el aspecto de los recursos de defensa de la supremacía constitucional. Deja de ser ley de amparo, pasa a ser ley de justicia constitucional y se establecen no sólo los que existían antes recursos de constitucionalidad de amparo y habeas corpus, sino también los conflictos de constitucionalidad en la vea data, entre otros. Una última cosa, Gabriel. El partido de gobierno tiene los votos para aprobar esta ley, la puede hacer en un día, en seis horas. Sin embargo, hay por lo menos mes y medio de plazo antes de que termine esta legislatura en que debe aprobarse. ¿Qué se puede hacer desde la perspectiva de la ciudadanía que no está representada en la Asamblea Nacional para participar, para consultar, para incidir al menos de alguna forma, por lo menos en el debate público en este proceso? Eso es muy importante, Carlos Fernando, creo yo, porque la mayoría cualificada que normalmente exigen los procedimientos reformatorios de las constituciones lo exigen porque exigen un mayor consenso político. Si se exige un 60% es para que mayoría y minoría parlamentaria se pongan de acuerdo. Por lo tanto, si eventualmente estas reformas no son aprobadas por las minorías parlamentarias, aunque los votos de la mayoría son suficientes para legalmente aprobarlo, va a estar renqueando. Va a haber una importante insuficiencia de legitimidad política, que es la que subyace en la exigencia, repito, de estas mayorías cualificadas. ¿Qué le queda a la sociedad? Primero, estudiar y conocer este debate, hacer un esfuerzo muy importante con pocos recursos, porque otra vez la misma tónica del gobierno lo saca a última hora. Es cierto que está todo no bien, pero por exigencia del procedimiento de aprobación de las reformas constitucionales. Y esto debió haber sido discutido desde hace meses por el pueblo y la ciudadanía, por los distintos sectores. ¿Es una consulta nacional? Es una consulta nacional, por supuesto, que es lo que tiene que hacerse. Eso es lo que le da legitimidad y solamente eso, independientemente del cumplimiento de las formalidades literales en la ley. Gracias al doctor Gabriel Álvarez por esta primera reacción al proyecto de reformas constitucionales. Esperamos tener otra ocasión, otra oportunidad para analizar más a fondo capítulo por capítulo la parte de defensa, el aspecto político, la parte de la transformación de la justicia y otros elementos como el que mencionamos al inicio de esta presentación. Por ejemplo, la adaptación de los nuevos límites del país ahora en la constitución como resultado de los fallos de la Corte Internacional de Justicia de la Haya.